Esta canción lo dice todo Si yo te dejo Sin ti me muero Señor Jesús Aplaudale fuerte a Él Si yo te dejo Sin ti me muero Se van las ganas de vivir Donde me quedo Se van los sueños No tengo almohada Si yo me alejo De tu amor De tu mirada La 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 Si yo te dejo Ya nada importa Se van las ganas De comer nada Me engorda Si tengo un lío Nadie me saca Si tengo un lío Y me refrio Nada me tapa Si yo te dejo Seguro que me muero Y mi corazón Lleno de resignación Te llorará Y luego se arrepentirá Por desgraciar Este amor Que todo me lo dio Ay Dios mío bendito Si yo te dejo Seguro que me muero Si yo te dejo Seguro que me muero Y mi corazón Lleno de resignación Te llorará Y luego se arrepidá Apláudele fuerte a Cristo si usted es colombiano